Mucho el trabajo, la verdad que se hablaron de muchísimas cuestiones en la primera reunión. En su momento el gobernador vio que había mucha gente que por ahí no estaba previsto que hable y él quiso que levanten la mano y que puedan hablar y también expresar sus inquietudes. Y bueno, después en el almuerzo de trabajo también estuvimos comentando lo que se charló en esa reunión y bueno, los distintos proyectos y ideas que se fueron debatiendo y bueno, se nos hizo larga la reunión. Les agradezco también a los compañeros intendentes que están acá. Todos tuvieron también la posibilidad de hablar, lo mismo que los dirigentes provinciales, nacionales. La verdad que es un debate realmente muy importante para poder seguir creciendo todos juntos. Así que vuelvo a agradecer la presencia del gobernador. La verdad que es fundamental para toda la ciudad de San Pedro el apoyo que nos viene dando. Y es cierto, comentaba que en su momento... Yo le escribí en una hora normal, pero él me contestó muy tarde. Se nota que ese día había tenido un día largo y me contestó muy tarde realmente. Y lo que me contestó fue muy bueno. Me acuerdo que hice una captura de pantalla y después se la mandé a mi viejo porque estaba contento porque le había pedido que lo que habíamos hablado en su momento en la reunión hace unos dos meses que licitaran la obra de repavimentación de la Ruta 1001, que es muy importante para todos los sanpedrinos. Y él me contestó ese día que ya había dado la orden y que pronto se iba a licitar. Me salió por la voz automática del auto. No era la voz de Axel. Claro, porque venía yo ese día de Santa Lucía, me acuerdo, toqué el botón y... Y apareció esa noticia en el auto. Y bueno, no la podíamos decir porque siempre estamos esperando. Ahí está el secretario de Obras Públicas que todos los días entra a la página para ver si se solicitaba. Y la verdad, mañana vas a poder entrar y esperemos que esté ahí, ¿no? Pero bueno, es una hora que todos sabemos la importancia que tiene el psiquiatraxel. Muchísimas gracias por cumplir con la ciudad de San Pedro. Y también decir que todavía te acordás lo que te pedimos en un momento que hace muchos años que también venimos luchando con mi padre, que es el ingreso de Santa Lucía. Y se acordó, todavía se acuerda de Santa Lucía, Axel. No sabés, queremos cumplir con nuestra localidad. Las localidades en San Pedro son muy importantes, también existen. Y que un gobernador se preocupe por localidades tan pequeñas. Sé que la provincia de Buenos Aires es muy grande, tiene 135 ciudades, millones de habitantes. Y Axel muchas veces se preocupa por los lugares pequeñitos que también vale la pena. Y lo he visto también, no se ponga celoso el intendente de Varadero. Las cosas que se han hecho también ahí en ciudades muy pequeñitas. Un camino de, si no me equivoco, más de 20 kilómetros. Queremos que San Pedro brille, por supuesto. Y queremos lo mejor para la provincia también y, por supuesto, lo mejor para el país. Y creo que la mejor manera es trabajando todos juntos, escuchando a la gente. A mí me pareció fantástico lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, darle la posibilidad a todos los ciudadanos que con libertad expresen sus opiniones y pidan y propongan soluciones. Y estoy seguro que este gobierno lo va a llegar adelante. Muchísimas gracias. Lo que estamos haciendo junto con el gobernador y la vicegobernadora y gran parte del gabinete de la provincia es realizar un seguimiento de la marcha de la actividad turística en general, pero también de la actividad económica, de la actividad productiva, en cada uno de los distritos de nuestra provincia de Buenos Aires y reuniéndonos con representantes de diferentes sectores de la producción, del trabajo, del turismo y de la cultura, para que, como decía Ramón, libremente y sin ningún tipo de restricción nos puedan plantear de primera mano cómo están viendo la situación de temporada, pero también las necesidades, urgencias y propuestas que tienen para que el gobierno de la provincia pueda impulsar a cada uno de los sectores. Entonces, creemos que es la forma en la cual debemos trabajar de esta manera en el territorio, con los sectores, con los intendentes, con los referentes locales para garantizar que todas las políticas que estén al alcance de la provincia lleguen a quien la necesita. En una temporada récord. Y que cada semana lo decimos, estamos ratificando con los números y con la información estadística disponible, que lo que para nosotros era un objetivo muy desafiante, que era superar los números récord de la temporada anterior, lo estamos logrando. En la última semana, es decir, la semana que va del 6 al 12 de febrero, estamos sosteniendo niveles por arriba de la temporada anterior récord de visitantes y niveles de ocupación altísimos para lo que es típicamente el mes de febrero. Estamos en un promedio, en los destinos tradicionales de la costa atlántica, de un 89% de ocupación de la capacidad hotelera, con picos en los distritos quizás más pequeños de la costa, como Pehuenco, prácticamente es plena ocupación. Pero en Villagés, el Montehermoso, arriba del 95%, en el Partido de la Costa, 90% de ocupación. En Pinamar, 83%, en General Alvarado, en Miramar, 81%, y en Mar del Plata, un nivel de ocupación la última semana promedio de 80%. Es decir, son niveles que para el mes de febrero muestran que la provincia sigue recibiendo turistas, sigue generando posibilidades de disfrutar, por parte de quienes visitan, pero también de generar ingreso y trabajo para bonaerenses. Y también en otros destinos. Hoy estamos particularmente en un destino que no es uno de la costa atlántica, sino que es un destino de río, de naturaleza, de paisajes hermosos como el que tenemos atrás, y que está creciendo muchísimo, como también muchos otros destinos alternativos a la provincia. La semana pasada estuvimos en Tandil, vamos a estar la semana que viene en Sierra a la Ventana, mostrando también y trabajando en los destinos que no son los que concentran la costa atlántica la mayor parte del turismo. Entonces, en destino de río hacia lagunas, como San Pedro, tenemos información de que en Lobos hay un 92% de ocupación esta semana, Chascomús 90%, Areco, San Antonio 90%, y Sierra a la Ventana y Tandil arriba el 50% de ocupación. Tomar referencia respecto al acumulado de que empezó la temporada el 1 de diciembre, visitando la provincia, Gobernador, y esto nos encamina, me parece, a un nuevo récord, 13.189.000 turistas, incluyendo quienes pasan unos días en la provincia, quienes nos visitan por el día, 5,4% más que el acumulado de la temporada anterior a esta altura de temporada, pero si tomamos la temporada previa a la que nos tocó asumir, es decir, la temporada 18-19, 27,2% superior la cantidad de turistas que nos visitaron a esta altura de la temporada. Para no seguir tirando números y que nos quedemos con estos grandes conceptos, estamos en una temporada que está buenísima, que cualquiera que va a cualquier destino de la provincia ve la alegría de la gente, ve la alegría de los comerciantes, de los laburantes que están pudiendo hacer unos mangos, que están pudiendo generar ingresos para las familias, y también la alegría de quienes visitan los paradores recreo, que son las propuestas que tenemos desde la provincia de Buenos Aires en cuatro destinos de Costa Atlántica, Mar del Plata, Villajés, el Montermocio y la Costa, y uno en la Laguna Chascomús. El año pasado, recordemos, tuvimos un parador acá en San Pedro, seguramente vamos a poder volver con esta política. Bueno, pasamos el millón de visitantes a los paradores de recreo, con 1.400 talleres, 220 shows musicales, 24 municipios que participaron de los paradores para promocionar su oferta turística y cultural. Es una política que realmente está funcionando muy bien, también de la mano de la aplicación recreo, que está permitiendo que miles y miles de personas conozcan todos los atractivos de los 135 municipios de la provincia. Así que la verdad que estamos, no sorprendidos, porque trabajamos mucho para poder tener esta temporada, pero sí contentos y orgullosos, y sobre todo sabiendo que nos queda el fin de semana de carnaval, que todo lo que estamos relevando en los diferentes municipios nos habla de un fin de semana largo, que va a estar lleno de gente y muchísimos turistas en toda la provincia, y seguramente cuando la otra semana hagamos la última conferencia de verano, son 10 en total y nos quedan dos, vamos a poder decir lo que venimos diciendo, temporada imponente, temporada récord, y aguante la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Este anuncio que se está haciendo acá se ha construido con el trabajo de todos. El gobernador siempre dice que es reacio hacer un anuncio o una foto que lo quiere ver cuando esté sucediendo, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando en esto, y ahora lo que vamos a hacer es darle forma a algo que ha comenzado y que este año va a tener la dimensión que vamos a señalar. Recién se dijo, lo voy a decir muy breve, porque además en el video está también muy dicho, estamos en un verano, una temporada imponente, dice el gobernador, lo repetía recién Augusto, que tiene un fuerte componente cultural. Más de 2.500 artistas locales que han sido contratados por la provincia de Buenos Aires, una provincia que en lo que va de esta temporada, que aún no ha terminado, dos millones de personas incluidas, las que el millón que ha pasado por los paradores recreos han podido acceder a las propuestas culturales de la provincia de Buenos Aires. Y en estas propuestas no ha estado haciendo el libro, el libro que además ha estado, que las editoriales bonaerenses han estado exponiendo y vendiendo en los paradores, seguramente algunas cuestiones habrá que corregir hacia el año que viene, hacia los años que vienen, pero que han estado ahí presentes, y han estado porque el libro es un eje fundamental de la cultura de los bonaerenses. Sabemos que el libro no es solamente un objeto, que el libro en todo caso como objeto es un objeto perezoso, necesita de la lectura, necesita de los lectores, de las lectoras, necesita que pueda ser puesto en acto, que cada vez que leemos, reescribimos, y reescribimos de mil maneras, que cada vez que leemos, no solamente leemos lo que ha escrito alguien, sino estamos escribiendo, estamos diciendo de dónde venimos, quiénes somos, a dónde queremos ir juntos, es decir, estamos construyendo identidad. Sabemos que el libro, que cuando hablamos del libro, cuando hablamos de los libros, de los diferentes libros, también estamos hablando del patrimonio de una comunidad, del patrimonio histórico, del patrimonio socialmente construido y solidariamente compartido. Y también cuando hablamos de libros, podríamos hablar muchas veces del libro, pero para hacerlo breve, también cuando hablamos del libro, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de industria, estamos hablando de empleo, estamos hablando de una manera de dinamizar la economía. Por eso es que yo voy a leer muy rápidamente los siete puntos del anuncio de este gobierno, de nuestro gobierno en la provincia de Buenos Aires, lo voy a leer porque también en términos muy, muy concretos tienen un presupuesto, no son solamente buenos deseos, sino que también tienen que transformarse en hechos muy concretos. En primer lugar, ponemos hoy en valor el anuncio de un programa de apoyo a las ferias del libro de la provincia de Buenos Aires. En la provincia existen 60 libros, 60 ferias, como bien lo dijimos, y estas ferias van a recibir un apoyo, un apoyo económico, pero además queremos también promover ferias no existentes. En aquellos distritos donde aún no hay ferias, queremos promover en este año, lo vamos a hacer, festivales del libro y de la lectura. Y por supuesto también vamos a estar presentes en la Feria de la Rural, pero no es que vamos a estar presentes solamente con esta idea que a veces estar presentes es un stand institucional. No, con los editores, con las editoras, con los libreros, con las libreras, con las bibliotecas, y además esta vez pudiendo vender libros ahí. El segundo para esto, tenemos previsto una inversión de 170 millones de pesos. En segundo lugar, la compra de libros. La provincia de Buenos Aires, el año pasado, compró libros y lo hizo de una manera, no podría decir de la manera indirecta, pero lo hizo tal vez de una de las formas más maravillosas que fue poniendo en contacto, poniendo en común en el encuentro de bibliotecas a los editores de la provincia de Buenos Aires y a los bibliotecarios, que fueron de manera subvencionada a comprar libros a esas editoriales. Bueno, este año vamos a hacer, ya está en camino, va a llegar en muy poquititos meses esta primer gran compra, que es una compra también que tiene un énfasis en las editoriales de la provincia de Buenos Aires, que temáticamente están nucleadas a partir de un gran eje, que es el de la identidad bonaerense, y que es una compra para bibliotecas, para casas de abrigos, y para poder desarrollar a través de toda nuestra subsecretaría sociocultural. Ahí se van a invertir 60 millones de pesos. En tercer lugar, y ligado a las ferias, también vamos a participar en un programa de internacionalización del libro bonaerense. Vamos a participar con los libros bonaerenses 3.500 títulos de la provincia de Buenos Aires en la feria de Frankfurt financiados por el CTI. Y ahí los vamos a estar convocando. En cuarto lugar, esto nos parece importante, no porque el único lugar que haya que estar es en esas grandes ferias, sino porque a veces nos quieren hacer creer que para algunos son las grandes ferias, y para nosotros tenemos que quedarnos con la esquina. Y nosotros desde la provincia de Buenos Aires queremos estar en la esquina y desde ahí contar todos nuestros mundos posibles. En cuarto lugar, la escuela de libreros y de editores. Ahí vamos a llevar adelante o vamos a tener una inversión de 5 millones de pesos para la formación de libreros y de editores para agregarle valor al libro. En quinto lugar, vamos a llevar adelante el primer festival de poesía de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen, bueno, algunos dicen tantas cosas, pero algunos dicen esto de que la poesía no sirve, ¿no? De que la poesía, ¿para qué la poesía? De que la poesía no sirve, de que tal vez la poesía, bueno, tal vez sea que la poesía no es servil, que la poesía no es mascota, pero de que la poesía, ¿para qué la poesía? Bueno, creemos, junto a una de las grandes autoras, una de las grandes poetas de la provincia de Buenos Aires, que la poesía, en ese género que a veces que conjuga tanto, este género tan sofisticado y a la vez tan democrático. ¿Quién no ha escrito poesía alguna vez? ¿Quién no escribe? ¿Qué pibe o qué piba en nuestra provincia se niega a escribir poesía alguna vez? Creemos que en la poesía sucede todo, aún lo que todavía no ha sucedido, y por eso es que creemos que es importantísimo apostar a este tipo de encuentros, de festivales, de modos de contarnos juntos qué es lo que estamos haciendo. Este festival tiene una inversión programada de 20 millones de pesos. Y finalmente, bueno, finalmente no, como punto 6, me quedo un 7, como punto 6 volvemos a hacer este año el encuentro de bibliotecas, un encuentro de bibliotecas que está pensado no solamente para la exposición de cada una de las bibliotecas de sus dificultades, sino también para ir encontrando soluciones y para ir programando estos proyectos de fortalecimiento de la cultura con una inversión de 30, prevista de 30 millones de pesos. Y ahora sí, finalmente, también vamos a seguir trabajando con nuestra programación territorial y descentralizada de talleres de escritura y talleres de lecturas en cada uno de los distritos, con una inversión de 25 millones de pesos. ¿Para qué escribir? ¿Para qué leer? ¿Para qué el libro no sea un asunto de unos pocos de los que han podido heredarlo, de los que creen que solamente para el que ha tenido el privilegio de tener una biblioteca o una formación determinada, sino porque estamos convencidos en esta provincia que hoy estamos haciendo este anuncio de 210 millones de pesos, pero que además se suman a los 500 millones de pesos que se invierten en las bibliotecas populares en este año en la provincia? Estamos convencidos de que de que la cultura es un derecho, que el libro es un derecho y que tenemos todos y todas derecho al futuro. Muchas gracias. Estamos presentando una nueva etapa de nuestro programa de mejora de caminos rurales. Permítanme señalar que cuando hablamos de caminos rurales hablamos de esos caminos que surcan efectivamente toda la provincia de Buenos Aires. Una extensísima red de caminos que conectan localidades, que conectan parajes, que son la vía por la cual se mueve la producción, se mueven los productores, las productoras, también los docentes, también los estudiantes que van a las escuelas. Por eso tenemos en claro que cuando hablamos de caminos rurales hablamos en definitiva de vivir en el interior en cualquiera de los distritos porque todos sabemos que los caminos son los que conectan localidades, los que conectan parajes. Muchísimas veces y recién lo mencionaba Ramón de manera muy clara, lo mencionaba también el intendente de Varadero, muchísimas veces nos encontramos con distintas localidades que no tienen la conexión, la conectividad necesaria en materia de caminos rurales. También, por supuesto, es la posibilidad de ir a una escuela rural tanto para los docentes como para los estudiantes que muchísimas veces cuando no tienen un camino rural en condiciones y por ejemplo les toca algunos días de lluvia seguido tienen que ver suspendidas las clases. Esa es una realidad que la vemos en las distintas localidades, que la vemos en las distintas escuelas y que también por supuesto afecta a los productores y a las productoras, en particular aquellos productores que tienen que transportar su producción de manera diaria, de manera cotidiana. Por eso nosotros solemos fijar la mirada en aquellas producciones si se quiere de índole más intensiva que requieren del transporte diario, del transporte cotidiano como pueden ser por ejemplo los tambos que permanentemente requieren de caminos rurales en buenas condiciones. Vale la pena señalar que la normativa, la ley establece que el mantenimiento de los caminos rurales es función y atribución de los municipios. Incluso aquellos caminos que muchas veces se conocen localmente como camino provincial, en realidad la provincia coparticipa a través de la ley 13.010 y termina recayendo la responsabilidad del mantenimiento en los municipios. También tenemos que decir que cuando arrancamos la gestión, la situación, la condición de esos caminos rurales era cuanto menos mala, muy mala. Había habido muchas promesas de que desde el gobierno de la provincia se los iba a mejorar, pero en realidad no se avanzó nada en esas promesas y así nos encontramos con una realidad sumamente difícil que hacía también muy difícil que los municipios pudieran afrontar las necesidades que había en los caminos rurales. nosotros, por supuesto, hablábamos también con los representantes de las distintas entidades y nos preguntaban, nos consultaban si es que íbamos a hacer algo con respecto a los caminos rurales, entendiendo que era función y atribución primaria de los municipios. Y ahí estuvo sin ninguna duda un trabajo técnico muy importante tanto del Ministerio de Infraestructura como del Ministerio de Desarrollo Agrario pero fundamentalmente la decisión de nuestro gobernador Daxel Kicillof que aún en condiciones de pandemia definió crear este programa de mejora estratégica de los caminos rurales para transformar la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Este programa tiene dos componentes. Yo quiero destacar que a partir de esta idea, a partir de esta noción de nuestro gobernador venimos trabajando de manera muy articulada y muy cercana con Vialidad Provincial y con el Ministerio de Infraestructura que tiene su componente que por supuesto refiere a aquellos caminos de mayor magnitud de mayor complejidad que requieren de obras que sin duda son más complejas y que por lo tanto requiere también de las capacidades técnicas que tiene Vialidad Provincial. Por eso este componente que coordina el Ministerio de Infraestructura ha tomado a partir de la decisión de nuestro gobernador un ritmo muy importante generando un conjunto muy amplio de mejoras de transformaciones en los caminos rurales. Yo quiero por supuesto aprovechar para reconocer el trabajo permanentemente articulado que venimos llevando adelante con el director de Vialidad Provincial con Hernán Izulieta y con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Leonardo Marini que tienen a su cargo este componente. Pero también hemos generado un componente propio del Ministerio de Desarrollo Agrario y esta es también la novedad que de pronto el Ministerio encargado de la producción tenga también presupuesto para mejorar los caminos rurales y tiene que ver con la visión de nuestro gobernador de que tenemos que tener una mirada integral acerca del desarrollo que no podemos separar lo que ocurre en una escuela con lo que ocurre en la producción con lo que ocurre en la infraestructura y que esa mirada la tenemos que tener en cada una de las áreas y por eso el Ministerio tiene un componente específico que lleva adelante que coordina que tiene que ver con la mejora de los caminos rurales. En este componente y entendiendo la función y atribución de los municipios nosotros venimos firmando convenios con los distintos municipios la idea es que la comunidad local donde están los productores donde están las productoras donde están los docentes expresen sus necesidades sus mayores urgencias y a través del municipio a través del intendente presenten un proyecto donde la provincia financia los materiales financia aparte y el municipio pone sus aportes en mano de obra en maquinaria según las necesidades. Es decir que es un trabajo articulado entre la provincia y cada uno de los municipios para de esa manera afrontar este desafío de mejorar los caminos rurales de una manera sustancial. Ya llevamos realizadas dos etapas y hemos planteado siempre que para avanzar en una etapa el municipio tenía que terminar cerrar la etapa previa y de esa manera garantizar que las obras estaban avanzando en tiempo y forma. Por supuesto que este diálogo con las comunidades locales nos permite también identificar las urgencias y señalar también estas prioridades. Nosotros destacamos la importancia de conectar más localidades la importancia de conectar más escuelas rurales la importancia por supuesto también de conectar a la producción y en particular a los tambos y la producción tambera. Por eso hemos estado reuniendo con los distintos representantes de las cuencas lecheras para que ellos nos indiquen también dónde veían que estaban las mayores necesidades qué tramos eran necesarios para incorporar los tambos y que no tuvieran la dificultad de estar aislados ante situaciones como pueden ser de lluvias de varios días seguidos. En función de este programa llevamos ya 177 obras coordinadas por el componente del Ministerio de Desarrollo Agrario y 107 obras del Ministerio de Infraestructura totalizando en la provincia 284 obras y mejoras de caminos rurales que suman prácticamente poco más de 3.900 kilómetros y que representó una inversión de 18.820 millones de pesos incluyendo por supuesto uno y otro componente. Esa mejora ese financiamiento ha permitido mejorar la conexión de más de 300 escuelas rurales es decir que hemos logrado afrontar ese desafío que por supuesto que es inmenso y que por supuesto que muchos pueden decir que todavía faltan escuelas y que falta todavía más conectividad pero creo que ha mostrado sin ninguna duda un avance muy interesante y hemos conectado también más de 150 parajes y localidades a partir precisamente de este programa y más de 350 tambos que tenían precisamente esta dificultad de poder estar aislados en determinadas circunstancias y que hoy saben que tienen un camino mejorado que les garantiza la transitabilidad permítanme señalar que este programa tiene ese objetivo garantizar la transitabilidad en cualquiera de las condiciones climáticas y que para eso lleva adelante obras importantes que por supuesto no son el asfalto pero que permiten garantizar el tránsito cotidiano obras de alteo obras de mejora obras de rodamientos obras de puentes porque muchas veces lo que ocurre y lo que ha ocurrido es que determinado puente relativamente menor estaba cortado y cortaba eso absolutamente la comunicación en Lobería por ejemplo hicimos un puente que estaba a poca distancia de una escuela rural recorrí un camioneta 400 500 metros y era un puente que estaba roto desde hacía más de 10 años y que por supuesto no impedía por completo que fuera la escuela rural tenía que dar toda una vuelta porque no había un puente en una zona que les permitiera esa conexión directa ese tipo de asistencias ese tipo de mejoras que sin duda modifica sustancialmente la conectividad es lo que hemos ido haciendo en cada una de las distintas localidades alcantarillado y por supuesto también la incorporación de maquinaria hoy estamos anunciando la tercera etapa de este programa de caminos rurales y lo que estamos haciendo es convocando a todos los municipios que quieran adherirse que presenten su propuesta de trabajo para que nosotros bajo esta lógica que ya conocen la verdad que prácticamente todos los municipios bajo esta lógica podamos seguir mejorando la situación de los caminos rurales en esta tercera etapa estamos previendo un presupuesto de 2.000 millones de pesos que nos va a permitir de esta manera articulada mejorar en el orden de 1.000 kilómetros más de caminos rurales pero además sabiendo en particular esta característica que tienen cada una de estas mejoras que partiendo de la comunidad local permiten jerarquizar permiten priorizar aquellos tramos de camino rural más importantes más necesarios quiero por supuesto decir que estas inversiones que son desde ya importantes van a ir también este año acompañadas de la continuidad de lo que viene haciendo Vialidad Provincial con 19 obras que van a estar lanzando en los próximos meses también y que arrancan también a sus procesos de licitación con esas 19 obras en 22 distritos van a estar también mejorando más de 500 kilómetros de caminos rurales totalizando 1500 kilómetros con una inversión de 7500 millones de pesos por supuesto siempre que hablamos de presupuestos vale la pena decirlo tiene que ver con una decisión muy clara de nuestro gobernador de invertir en el interior de la provincia de Buenos Aires de abordar esas necesidades estructurales que estaban pendientes desde hace muchísimos años y que requieren de este trabajo conjunto de este trabajo articulado entre la provincia entre los distintos representantes de los municipios y también por supuesto los productores y las productoras yo quiero desde ya aprovechar para insistir en la invitación absolutamente abierta a todos los distritos a todos los municipios nos quedan muy poquitos que todavía no han presentado nunca ni en la etapa 1 ni en la etapa 2 su proyecto de mejora y la verdad que siendo distritos del interior no terminamos de entender por qué no se le da una mirada en ese sentido quiero finalmente decir que esta tercera etapa no sólo contempla esta inversión no sólo contempla la mejora de caminos sino que también vamos a estar avanzando en la gestión y en mejorar la gestión por eso en articulación con realidad vamos a estar ofreciendo también capacitaciones para los municipios en particular para el personal de los municipios para que puedan mejorar también las tareas de mantenimiento que llevan adelante y no sólo eso sino que vamos a estar también ofreciendo a los municipios la capacidad para realizar estudios que permitan construir un plan integral de mejora de caminos rurales nosotros tenemos a nivel provincial una estrategia muy clara de cuáles son los caminos que debemos priorizar pero entendemos que esto se tiene que complementar con este plan integral a nivel municipal que va a permitir una mejor administración de los caminos rurales en cada uno de los distritos finalmente como venimos trabajando y como lo señalé con el sector también primero en particular estamos también llevando adelante un plan integral de mejora de las cuencas lecheras que va a permitir precisamente afrontar de manera muy clara y muy profunda esta necesidad de un sector productivo que les permita en definitiva tener garantizada la transitabilidad lo que estamos apuntando con este estudio es precisamente a eso a que todos los tambos de la provincia de Buenos Aires tengan garantizada la transitabilidad a través de un camino mejorado a través de un camino de ripio y que podamos transformar esa realidad cotidiana que yo señalaba al principio que veíamos al principio de nuestra gestión quiero simplemente terminar la presentación de este plan de mejoras de caminos rurales señalando que por supuesto esto es posible por la decisión por la vocación política de nuestro gobernador sin ninguna duda y por un equipo de trabajo muy comprometido que hemos encontrado en los dos ministerios que hoy están presentes también una buena parte de ellos y que permite afrontar este verdadero desafío de mejorar los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias estamos acá verán a mis espaldas una un verdadero una verdadera riqueza de la provincia de Buenos Aires que son en nuestra costa del Paraná a la altura de San Pedro muy cerquita de donde se libró la batalla de Obligado de la vuelta de Obligado una batalla importantísima que todavía hoy recordamos porque nuestra Argentina puso en juego su soberanía y la puso con el coraje la valentía la garra de nuestro pueblo así que muchas gracias por recibirnos acá otro de los destinos turísticos también agradecer porque estamos en un predio que va a ser muy pronto un hotel de altísima jerarquía que se está por inaugurar prontito Juan en algunos meses se está por inaugurar y hoy hemos hecho una inauguración prematura precipitada con esta reunión y quiero decir que hoy no lo no voy a tener tiempo de recorrerlo como me invitaban creo que ya hemos estado con todas las actividades una extensa jornada pero pero se ve lo que se ve es precioso así que felicitaciones también es infraestructura es inversión es hotelería es turismo en la provincia de Buenos Aires siga creciendo nuestra provincia de Buenos Aires gracias a emprendedores gracias a empresarios que creen en la potencia y en la riqueza que tenemos así que hoy estamos de nuevo festejando a gusto iniciaba la conferencia con unas estadísticas que me parece adecuado decir no es que nos sorprendan porque las estábamos esperando pero pero si nos dejan muy satisfechos y sobre todo muy orgullosos esta temporada lo he dicho varias veces porque en realidad uno tenía ese esa esa expectativa ese desafío y también un poco de temor que la temporada fuera más floja que la anterior porque la temporada anterior fue record histórico en nuestra provincia pero fue un record también basado en las particularidades del fin de la pandemia en las particularidades de las limitaciones de otros países vecinos y extranjeros para poder visitarlos entonces hubo muchísimo turismo en nuestra provincia el turismo en aquel momento en la temporada pasada vino muy muy bien porque era un sector que fue muy castigado por la pandemia muy postergado por la pandemia al que asistimos de mil maneras pero nada mejor que poder trabajar así que la temporada pasada fue una especie de oasis después de de la dificultad que tuvo la pandemia para para el sector turístico ahora nos ponía una vara altísima nos ponía una vara altísima porque no había registro en la cantidad de visitantes que tuvo nuestra provincia y entonces como como propósito tuvimos al al terminar la temporada pasada generar una batería de políticas de medidas de decisiones de inversiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires a ver si podíamos alcanzar ese ese nivel de movilización turística porque lo digo una y mil veces para para quien viene a nuestra provincia para quien visita nuestros destinos es el disfrute es el descanso son las vacaciones pero mientras algunos vacacionan otros trabajan y ese es un sector el sector gastronómico el sector turístico en general que que es un sector muy dinámico muy importante de nuestra provincia una puerta de entrada también al al mercado de trabajo las experiencias laborales mucho trabajo joven mucho primer trabajo así que era importante para nosotros no solo o simplemente para batir un récord batir una marca sino también que es la la actividad es el ingreso es las empresas son los puestos de trabajo que se generan lo que estábamos buscando generamos y produjimos una batería inmensa de política para llegar a esta temporada a ver si alcanzábamos los niveles del anterior quiero decir lo repito difícil y sin embargo con los números que conocemos hoy en el acumulado desde el comienzo de la temporada el primero de diciembre estamos en 13 millones 189 mil visitantes de toda la provincia de Buenos Aires es el número más alto de la serie y ahora no hay no hay condiciones externas que lo faciliten sino un operativo de sol a sol una inversión inmensa en cultura una promoción muy grande desde las áreas de turismo la cuenta DNI nuestro banco de la provincia de Buenos Aires dando una mano a las billeteras más complicadas nuestros paradores de recreo donde hubo propuestas culturales 2.500 artistas bonaerenses a cargo del gobierno de la provincia para que más allá de las posibilidades económicas puedan disfrutar de la belleza de los atractivos de nuestra provincia de Buenos Aires un orgullo y una potencia turística todos y todas los que quieran hacerlo así que muy pero muy contentos de poder anunciar de nuevo que sostenemos en esta semana los números tan altos que habíamos conseguido 5 puntos más de 5% arriba de la temporada récord anterior eso por un lado San Pedro además de todo lo que se sabe de San Pedro además de los cítricos de la producción rural además de su puerto además de su río es también un destino turístico importante en la provincia de Buenos Aires hemos hecho en acto lo que también decíamos como propósito que es desarrollar los destinos turísticos en nuestra provincia a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia tenemos 135 municipios en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 destinos turísticos en cada uno hay algo para mostrar algunos son clásicos algunos están consagrados como es el caso obviamente de la costa atlántica de Mar del Plata también de Tandil de su sierra de nuestros ríos de nuestras lagunas pero también nuestras playas del sur de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires pero hemos estado también en esta oportunidad mostrando todo lo que tienen para ofrecer San Pedro lo tienen hermoso San Pedro felicitaciones de nuevo batiendo récord también acá en San Pedro y estos hoteles que no es que vienen aquí simplemente con la vista linda que han visto los arquitectos o los inversores sino también porque tiene un potencial altísimo altísimo luego de la cuestión turística algunos anuncios algunos tienen que ver con San Pedro lo voy a repetir porque es importante acá en San Pedro también estamos con muchísima obra pero ha habido un anuncio que es central para el municipio pero es central también para todos los que queremos San Pedro y para toda la región y para todos los que la visitan el día de mañana va a salir publicado el llamado a licitación de una obra muy esperada que es la Ruta 1001 es una obra que es estructural para San Pedro el intendente la comunidad la estaban esperando así que muy contentos después de haber hecho varias cuestiones preparatorias y por otro lado ustedes saben que hay una ruta muy importante que es la 191 que es una obra que estamos haciendo pero que charlamos cuando estuvimos visitando la última vez que había un acceso al pueblo a la localidad de Santa Lucía que faltaba así que se va a incorporar también el acceso dentro de la obra como una obra complementaria las obras muy esperadas que vienen a complementar esto que estamos haciendo hoy hablando en una extensísima reunión con productores llenísimos de productores tanto de sectores primarios como de industria como de turismo de comercio y de San Pedro y de la región y hemos podido y también emprendimientos culturales bibliotecas ahora voy a hablar un segundito de las bibliotecas pero escuchábamos hablar de diferentes obras que se están haciendo en toda nuestra provincia la ruta 6 que viene marchando muy bien es una obra en la que nos habíamos comprometido que ustedes saben que estaba pendiente hace muchísimo tiempo como estaba la autovía hoy autovía 11 allá en la costa atlántica son rutas son rutas que tal vez las conocen los visitantes o los que la transitan ocasionalmente pero son rutas también de la vida cotidiana que hacen a la conectividad de la provincia de Buenos Aires la ruta 6 ahora ya estamos trabajando en el camino Cintura la ruta 4 estamos trabajando junto con el gobierno nacional en la autopista presidente Perón estamos hablando de lo que serían los anillos de circunvalación cada vez más extensa de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires esa ciudad que supo ser la capital de nuestra provincia y que hoy no es que sea otra provincia porque no lo es sino que quiero decir que con mucho orgullo es nuestro también porque es la capital de todos los argentinos y argentinas hemos invertido como provincia muchísimo en la infraestructura de esa ciudad que hemos cedido en su momento para que sea la capital federal de nuestro país pero ahora es urgente imperioso desde el punto de vista del largo plazo y estructural del desarrollo del tejido productivo de la integración tanto logística material como cultural y simbólica de nuestra provincia concluir otras rutas como son estas que decía camino de cintura ruta 6 autopista presidente Perón y después la ruta 41 en la que también estamos trabajando la ruta 51 son rutas menos conocidas pero que hacen a la integración de la provincia porque nuestra provincia tenía en su despliegue territorial una una conexión una conectividad radial que para colmo hacía centro no en la capital de nuestra provincia la ciudad de la plata sino en la anterior capital que era la ciudad de buenos aires era menester era importante llevar adelante un proceso de mejora junto con las rutas nacionales las típicas rutas 6 ruta 3 que se está haciendo autopista o la ruta 8 que también son rutas troncales para nuestra provincia hacer las rutas transversales que vienen a mejorar una situación pero sobre todo a subsanar una injusticia porque es muy injusto que por ejemplo para ir de Matanza Novero hasta Ezeiza haya que estar manejando una hora o tomando medio de transporte y yendo hasta la ciudad de Buenos Aires para después ir a distritos que están muy cerca bueno todo esto lo vamos a modificar con este nuevo planteamiento de rutas en la provincia con este mejoramiento es un plan vial muy pero muy ambicioso forma parte del plan 6x6 y lo que quiero decir es que no fue una promesa electoral es una realidad lo estamos haciendo lo estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires y en ese camino textualmente está el tema de los caminos rurales que recién nuestro ministro de agricultura contaba lo que es la tercera etapa del plan de caminos rurales hago una brevísima historia en la provincia de Buenos Aires tenemos una red vial para sintetizar los números de alrededor de 100.000 kilómetros que son de tierra esos caminos de tierra están en manos de son jurisdicción municipal es decir que cada uno de los municipios tiene que encargarse del estado y el mantenimiento de esos caminos rurales pero muchas veces los presupuestos municipales incluso hay una asignación que tiene que ver con presupuesto provincial que se distribuye entre los diferentes municipios para colaborar desde el presupuesto de la provincia más allá de los recursos municipales para poder atender esa red de caminos rurales caminos de tierra caminos de tierra que muchas veces esa red se encuentra en situaciones de transitabilidad bastante precaria y que eso dificulta cuestiones tan centrales pero tal vez con menor frecuencia como es sacar la producción y que cuando llueve es imposible entrar con los camiones entonces se demora cuando hablamos de levantar la cosecha pero cuando hablamos de los tambos como decía Javier que es una tarea cotidiana entonces es permanente la entrada y salida de camiones que se ve dificultada y luego por supuesto cuestiones más cercanas a la vida cotidiana pero no solo no menos importantes sino más importantes que es poder llegar a una localidad y localidades de la provincia de Buenos Aires que cuando las condiciones climáticas son adversas quedan aisladas se convierten en islas no se puede llegar no se puede entrar no se puede salir y no es que no pueda entrar o salir aquellos que viven allí o quienes quieren ir sino que no puede entrar una ambulancia no puede entrar un camión de bomberos no se interrumpe los proveedores se interrumpe la conexión se convierten en islas verdaderas islas por el estado de los caminos rurales y esta precariedad que tiene que ver también con cosas tan simples lo comentaba recién el ministro llegar a la escuela no se puede llegar a la escuela y los pibes y las pibas a veces llueve y no pueden llegar a la escuela y las maestras los maestros los auxiliares así que son cuestiones de la vida cotidiana son cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida pero tienen que ver con la dignidad de vivir en el interior de nuestra provincia y tiene que ver también por qué no con la igualdad de oportunidades y lo voy a decir en una jerga que tal vez no a todos les guste pero es lo que más precisamente lo describe esta es la primera vez que la provincia de Buenos Aires toma su cargo y se hace responsable de la mejora de los caminos rurales en todo el territorio provincial nos habíamos propuesto haciendo un primer diagnóstico en el plan 6x6 que presentamos a 6 años llegar a los 3.000 kilómetros los 3.000 kilómetros de caminos mejorados ya eso era una meta bastante compleja de alcanzar además inédita hoy estamos anunciando la tercera etapa es una actividad conjunta del ministerio de infraestructura con el ministerio de asuntos agrarios nuestros porque se necesita se necesita en algunos casos llevar adelante grandes obras por vialidad en otras asistir a los municipios y trabajar en colaboración con los municipios de todas las banderas políticas bueno pensábamos llegar a 3.000 kilómetros en 6 años bueno van el lanzamiento del 6x6 vamos 2 años y estamos en 4.000 kilómetros estamos anunciando 1.000 kilómetros más 1.500 kilómetros más con una inversión de entre los dos ministerios de 9.000 millones de pesos es un programa importantísimo así que muy muy satisfecho de poder hacerlo también le pedimos a todos los municipios que participen los proyectos los elevan los municipios junto con la comunidad y también para llevar adelante el plan integral municipal nosotros tenemos uno provincial de mejora de la red de caminos rurales que algunos municipios lo tienen y otros no así que vamos a asistir son tareas de asistencia para tener planificación de largo plazo yo digo la palabra planificación en algún momento tuvo mala prensa pero resulta que cuando uno en su familia planifica una empresa PYME una transnacional planifica y parecía que el Estado estaba condenado a ser tonto y bobo que no podía planificar lo que iba a hacer mañana bueno eso se rompió en la provincia de Buenos Aires hay planificación en infraestructura hay planificación en producción hay planificación en cultura hay planificación en educación la planificación nos permite tener una perspectiva y decir lo que siempre decimos no se han solucionado todos los problemas que tiene la provincia porque muchos de ellos son antiquísimos y muchos de ellos tienen que ver también con la discriminación que tuvo nuestra provincia en la distribución de los recursos de coparticipación una discriminación que ya era profundamente injusta era en realidad inexplicable desde el punto de vista de las necesidades que tenemos en la provincia porque creo que hay un deporte que es marcar todo lo que falta en la provincia sin darse cuenta que a la provincia le sacaron hace no mucho tiempo seis puntos de coparticipación y entonces aportamos 40% y recibimos el 20% pero tenemos el 38% de la población obviamente la proporcionalidad tiene que existir entre la población la superficie la actividad y los recursos para hacer infraestructura para hacer salud para hacer educación para llegar con la red de luz con la red de gas a veces cuando nos dedicamos a mencionar esa injusticia que ya marcábamos claramente la situación anterior no sabíamos la que se venía la que se venía es que cuatro jueces de la Corte Suprema de pronto sacaron de la galera que los recursos en vez de ser para todas las provincias argentinas iban a ser para la ciudad más rica del país eso no lo vamos a tolerar lo digo porque vamos a defender los recursos de la provincia de Buenos Aires de un país federal porque en la ciudad de Buenos Aires todos los rutas están faltando todos los caminos han faltado todas las calles han faltado toda la red de gas desplegada toda la conectividad puesta yo no estoy hablando contra una jurisdicción pero digo esa diferencia tan visible lo peor que se puede hacer es agravarla a través de una decisión arbitraria y absolutamente ilegal de los cuatro jueces de la Corte Suprema cuando llevamos como provincia a juicio político a la Corte Suprema de Justicia es porque está vasallando a otros poderes pero además está pisoteando algo que es central en la fundación de nuestra provincia en la fundación de nuestra nación que es el federalismo argentino sin federalismo no hay país no hay nación y no hay futuro así que quiero dejar esto en claro porque todos estos planes que anunciamos cuentan y necesitan recursos que si se va a tratar de por un chat sacárselos a las jurisdicciones que los tienen la verdad que se va a hacer todo muy complicado y la democracia está realmente en un riesgo altísimo por no decir que no es democrático luego el último anuncio que quiero hacer y ya para terminar es un plan que hemos lanzado hoy que es el plan bonaerense de fortalecimiento del libro y la lectura ustedes saben que las actividades agropecuarias también se las conoce como actividades culturales ¿no? porque tienen que ver justamente con la producción la producción profundamente es una actividad profundamente cultural tiene que ver con nuestra idiosincrasia tiene que ver con nuestra identidad y forma parte de todo lo que estamos llevando adelante vinculado a la identidad de la provincia de Buenos Aires la cuestión del libro en la provincia yo recuerdo durante el gobierno pasado que hubo un ataque muy fuerte a estas cosas además de financiarlas ¿no? la biblioteca popular es todo lo que es la cultura popular pero el sistema de bibliotecas populares de la provincia el sistema también de editoriales independientes de la provincia de Buenos Aires la cantidad inmensa de escritores y escritoras de la provincia de Buenos Aires la cantidad pero enorme de lectores y lectoras de la provincia de Buenos Aires merecen también una inversión y una planificación y un programa en este programa vamos a apoyar muy sintéticamente ferias festivales del libro compras del libro internacionalización del libro bonaerense una escuela de libreros y editores vamos a financiar el primer festival de poesía de la provincia de Buenos Aires el segundo encuentro provincial de bibliotecas populares y vamos a llevar adelante una programación conjunta con los municipios territorial y descentralizada para el desarrollo del libro y de la lectura estas actividades parece que anunciar caminos rurales por un lado e invertir en la producción literaria en la producción cultural son dos cosas distintas créanme que los y los bonaerenses sabemos que se trata de lo mismo que es el orgullo de nuestro provincia que los y los la pueden estar en la producción lluvia que se trata de la provincia de nuestro